El Kremlin se mostró muy preocupado por lo que va a pasar en Oriente Medio en los próximos días. El ataque de Israel a la embajada iraní no está teniendo el tratamiento adecuado en el máximo órgano de Naciones Unidas, y la respuesta iraní se hace inevitable. Rusia asume la presidencia del Consejo e intenta calmar las aguas, pero Israel parece no acatar ninguna ley internacional. Mientras tanto, en Irán están muy descontentos por la falta de acción del Consejo de Seguridad para dar una respuesta decisiva a Israel por sus actos criminales. Esta inacción de la máxima institución internacional en materia de seguridad le da vía libre al gobierno iraní para responder contundentemente. Putin intercede para pedir moderación, pero sabe que Israel está por fuera de la ley. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas, Rusia instó a los países de Oriente Medio a mostrar moderación, pero Israel dijo estar preparado para atacar si recibe la respuesta iraní, tensando aún más la situación. Israel se está preparando para satisfacer todas sus necesidades de seguridad, expresó la comitiva israelí en una de las últimas reuniones convocadas por Rusia para evaluar la situación en Oriente Medio. El Kremlin hizo una fuerte advertencia contra el caos que se puede desatar luego del ataque de Israel a la embajada iraní en Siria. Los representantes rusos están advirtiendo de que no existen hoy canales de diálogo serios entre Israel e Irán. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no ha habido solicitudes para que Rusia medie entre ambos países. Esto deja un camino allanado para que los ataques de respuesta de Irán sean contundentes en las próximas horas. En este momento es muy importante que todos mantengan la moderación para no conducir a una desestabilización completa de la situación en la región, que no brilla precisamente por su estabilidad y previsibilidad. Así dijo Peskov. El vocero ruso también expresó que el ataque israelí a la embajada iraní era un acto que violaba todos los principios del derecho internacional. Y esta es la opinión mayoritaria del resto de países, salvo excepciones, como Estados Unidos y Alemania. Hasta ahora Israel no se hizo responsable de ese ataque a la embajada iraní, pero el propio Pentágono ha confirmado el hecho al ser imposible esconder las pruebas de la operación realizada con aviones y armas de fabricación estadounidense. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Yamanay, ha prometido vengarse de Israel, mientras que el grupo armado libanés dijo que el ataque israelí fue un punto de inflexión. Hezbollah, respaldado por Irán, ha dicho que apoya el derecho de Irán a castigar a Israel. En este sentido, la postura de Irán es clara y lo expresó en la última reunión del Consejo de Seguridad. Si el organismo hubiera actuado con determinación para condenar a Israel luego del ataque en Damasco, Irán no se hubiera visto en la obligación de responder. Para el gobierno de Teherán, su respuesta a los crímenes de Israel es una consecuencia inevitable de la falta de moral y efectividad por parte del propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual se maneja por una doble moral alarmante. La amenaza de Irán a Tel Aviv ya es una realidad que resuena en los pasillos de la Casa Blanca. Recientemente, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, expresó que las advertencias de Teherán son creíbles. Por esta razón, el gobierno de Washington también se encuentra en alerta máxima, pues aseguró que responderá en apoyo a Israel si el ataque de Irán se concreta, algo que naturalmente inquieta al resto de potencias mundiales. «Estamos dando un seguimiento muy, muy de cerca. Consideramos todavía que la amenaza potencial de Irán es real. Sin duda es creíble», aseguró Kirby en una de las últimas ruedas de prensa de la Casa Blanca. En ese sentido, además, aseguró que los gobiernos están en contacto para que tengan todo lo que necesitan para defenderse de un hipotético ataque. Esto en referencia al apoyo logístico militar de Estados Unidos a Israel. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó en las últimas horas desde una base aérea que no solo mantendría el conflicto en Gaza, sino que ya se encontraba haciendo preparativos para militarizar otras regiones. «A quien nos haga daño, nosotros le haremos daño. Estamos preparados para satisfacer todas las necesidades de seguridad del Estado de Israel, tanto defensiva como ofensivamente», así expresó el líder sionista, hoy acusado de crímenes contra la humanidad. El gobierno de Irán le informó a la Casa Blanca que responderá a Israel de tal manera que pueda evitarse una escalada mayor y que no actuará apresuradamente. Esto fue filtrado por fuentes iraníes a la prensa y no confirmadas por Estados Unidos. Lo que está haciendo Israel es cada vez más peligroso y sus propios aliados lo reconocen. Especialmente preocupados se encuentran Estados Unidos y Alemania, cuyos gobiernos aún se niegan a condenar a Netanyahu por sus crímenes en Gaza. Sin embargo, el ataque a la embajada de Irán en Damasco fue un punto de inflexión. Tanto en Washington como en Berlín saben que una respuesta es inevitable, aunque sus autoridades hagan todo a su alcance para seguir justificando los crímenes de Tel Aviv. En efecto, Alemania ya empezó a restringir sus vuelos a Israel y el Reino Unido recientemente emitió un comunicado a todos sus ciudadanos en la Palestina ocupada para que abandonen el país, luego de que aumentara la alerta a raíz de la respuesta iraní. Rusia, por su parte, instó a sus ciudadanos a evitar viajes a Oriente Medio. Putin sabe de primera mano que las acciones de Israel están por fuera del derecho internacional y eso solo puede significar mayores problemas mundiales. Además, vale destacar que el Consejo de Seguridad de la ONU sigue actuando a favor de Israel con la complicidad de Estados Unidos, con el uso efectivo de su poder de veto y su capacidad de influir en el resto de potencias occidentales. Actualmente, todos los intentos por discutir el reconocimiento de Palestina como miembro pleno de Naciones Unidas están saboteados por Occidente. Y aún no hay una declaración unánime sobre el conflicto en Gaza, pese a todas las evidencias, también a causa de Estados Unidos. En este contexto, es entendible que Rusia esté cada vez más inquieta ante la posibilidad de que el caos se desate en Oriente Medio. Al parecer, Netanyahu tiene una sola opción para mantenerse en el poder y es involucrar a Estados Unidos en el conflicto. Pero esta opción puede ser un desastre mundial, como lo ha sido su fracaso en Gaza. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Gracias.